Contando una historia de la ñavi, Pipo perruchea a la Navi, no le dejó subir a la cama. Cuando la Navi se quiso subir, el Pipo le ladró y que a doña se enoja y que lo regaña al pi. Buenos días. Gracias. Muchas gracias. ¿En cuánto están? ¿Tienes de mango? ¿De mango no tiene? Ahí llega el de uva. Gracias. Hace mucho que no veía que alguien vendiera frutzi congelado. No manches, qué chido. Qué zamporoso. Me recuerda cuando yo vendía literal frutzi congelado. Nada más que yo no tenía congelador. O sea, en mi caso no había refri. Entonces, lo que yo hacía para vender frutzi congelados era que me iba al mercado y le decía a una señora que vendía comida que si me congelaba mis frutzi y yo le regalaba uno. Pero que tendría yo como 10 años, yo creo, 10, 12 años. Mientras yo me iba a vender dulces. Ya me iba una o dos horas y cuando regresaba ya estaban congeladitos los frutzi y se vendían como pan caliente. Es que en temporada de calor un frutzi congelado es una maravilla. Pues yo pensé que eran frutzi así aquí y cuando vi que estaban congelados dije ¡Ay, güey! Yo quiero un frutzi congelado. De seguro así mis clientes en aquel tiempo. ¡Changos! Hay que tener cuidado cuando te llegan lavandas. Había una historia sobre un perro que se llamaba Pipo y sigue dormido. ¿Quieres hablar? Es para hablar, Navi. Con esto puedes hablarle a la cámara. ¿Quieres hablarle a la cámara? Ya se fue, señores. Camaleonina con un koala. Estuvo raro. Dije, otra vez traigo la mochila abierta, pero no creo. Estaba tocando el klaxon, quién sabe por qué. Ahora, el perro en medio de la calle. Ahora, un señor incendiando. A ver si no incendia ahí ese terreno. Ah, qué cabrón, cómo se le cerró a la moto. Y claro que ya vio que vengo grabando y por eso se puso el cubrebocas. Yo iba bien en mi carril. Ay, ay, hasta mi brazo me empezó a doler por el susto que me di. De cómo tuve que mover la moto porque el vato... Yo iba en mi carril y me aventó el carro. Ay, güey. Eché coraje. Que me llega el carro de frente. Bueno, del ladito, pero de frente. Como que ven que vas rápido y te avientan el carro como muy desde antes. Como para que te apures más. Eso es una conducta agresiva al manejar. Como que este vato se tomó 10 amperes. 10, 100 y 100 cafés. ¿Cómo se le aventó así y traía a los niños? Casi se llevan a mi taquero. Por meterse en contrario. Ah, caray, esa moto está bien descuadrada. No sé si vean. Pero la referencia de los amortiguadores está hacia acá. La llanta de enfrente está hacia un lado. O sea, no está derechita. Como que sufrió un choque y así la andan manejando. Esa camioneta que se quedó ahí en medio. Como que no va a poder pasar porque... Se va a poner este semáforo. O sea, de los que vienen. ¿Anda? Ah, es que en el reglamento dice que la debo traer prendida. Gracias. Y luego se les pone en verde a los carros de allá para acá. Ah, mira, sí pasó. Ahí está, ya vieron. Se les pone en verde y ya pasan de allá para acá. Yo pensé que... Al final le iban a aventar los carros. Qué buena onda el señor. ¿A ese señor? Nunca lo pongo en video. Pero... Pues siempre que puedo ahí le dejo unos 10 pesitos y así. Y un día iba manejando. Y así, de repente, comencé a encontrármelo parado. Caminando como si nada. Y yo, ¡ah, canijo! Pero pues... Ni modo que tenga otro ingreso, ¿verdad? Y yo de todos modos le doy. Y también porque es bien amable. Por último, banda, les voy a dar un consejo. Y es que si ustedes tienen cuenta de Hey Banco. Esa cuenta de Hey Banco no tiene sucursales. Sí, ya sé que es de Banregio. Pero no tiene sucursales. Entonces, tengan mucho cuidado con su tarjeta. Si pierden su teléfono y resulta que no se acuerdan de su número y quieren recuperar la banca en la aplicación. Y no se acuerdan de su contraseña. Pues no van a poder recuperar ni la banca, ni su dinero, ni nada. ¿Por qué? Porque al momento de tú llamar para decir, oye, ¿sabes qué? No puedo entrar a mi cuenta. Te piden todos los datos. Y al final te piden el número de teléfono con el que te ves registrado. Y dices, caray, es que no lo tengo. Y te dicen, es que hay un contrato. Búscalo en tu correo. Te mandamos un contrato y ahí te dice todo. Y si de casualidad te pasó tan bien como a mí que lo borraste. Pues ya no hay forma de que recuperes tu cuenta. O sea, no hay sucursales. ¿Cómo validas tu identidad? ¿Y cómo les dices que sí eres tú? Que tú sí eres tú. Y que quieres recuperar tu cuenta. Entonces, te dicen que no. Hasta que te acuerdes del número. Pero afortunadamente pude acordarme de mi número. Al final y después de tanta guerra. Así que, este... Pude recuperar mi cuenta. Pero sí, tengan mucho cuidado. Si no actualizó el número o no se lo saben, apréndanselo. Y no pierdan su cuenta de Hey Banco. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!